¿Qué tal comunidad de hermosas guerreras? Bienvenidos a un podcast más de Líneas Rosa, tu podcast. Un podcast para sanar, un podcast para llorar, un podcast para apoyarnos entre nosotras. Quiero agradecerles nuevamente por todo el apoyo que nos han brindado en Instagram, TikTok y aquí en BBTipsTV. Gracias de verdad por sus comentarios, por sus correos electrónicos, por sus historias vía DM. En el día de hoy justo vamos a estar compartiendo esta hermosa historia anónima que como saben nuestras historias anónimas le vamos a llamar Margaret a esta protagonista. Y a esta historia le vamos a titular, y me olvidé de mí. Margaret nos cuenta, tenía solo 17 años cuando me casé con este hombre. Lo amaba intensamente, tanto que dejé todas las comodidades para comenzar una nueva vida a su lado. Comencé desde cero, desde la más profunda miseria. Éramos un equipo, éramos divertidos, éramos unidos. Todo junto hasta el final, peleábamos todas las batallas. Pero nunca imaginaría que un día todo eso cambiaría. Pasaron los años y al fin con ello llegó la estabilidad económica. Teníamos una familia hermosa, tantos planes, tantos sueños. Pero un día todo eso cambió. Por cuestiones de trabajo tuvimos que emigrar, alejarnos de los nuestros, de lo que conocíamos. Y allá, en medio de tantos lujos, él se perdió. Ya no era el mismo. Yo estaba allá, apartada en una jaula. Como si fuera una jaula de oro con todo y mis hijos. Pero él ya no estaba. La excusa era el trabajo. Con el tiempo, se fue apartando poco a poco. Y un día dijo que volveríamos a casa. Que volveríamos a nuestras raíces. El plan era que tanto yo como los niños partieramos adelante. Para ir acomodando los colegios, el hogar. Y él volvería en unos meses. Pero siempre había una excusa para retardar su regreso. Un día, cuando menos lo esperaba, un amigo de la familia vino a casa. Y me dijo, Margaret, ¿por qué no me dijiste nada? No me dijiste que ustedes se habían divorciado. Yo no entendía. No entendía lo que él decía. Estaba errado. ¿De qué hablaba? Tuve que verlo con mis ojos. Y sí. Aquel periódico evidenciaba un divorcio. Uno que yo no había firmado. Mi corazón literalmente se detuvo. Tan literal que terminé en una sala de emergencias. Estaba perdida. Estaba confundida. ¿Cómo podía haber pasado eso? ¿Cómo era posible? Él dijo que volvería. Yo no he firmado nada. No entiendo nada. Escuchaba a todos hablar a mi alrededor. Susurraban cosas. Yo no entendía nada. Mi corazón estaba agotado. Mi alma estaba destruida. Y ahí, de repente, en frente de mi cama, estaba él. El hombre que tanto amé. Y soñaba que me dijera que era un error. Pero, sorpresa. Solo me pedía perdón sin explicar por qué. No pasaron las horas cuando familiares y amigos me indicaban que debía pararme de esa cama. Que debía luchar por mi matrimonio. Que la mujer sabia edifica su casa. No solo dejes a ella, me decían. Y ahí entendí. Él me había abandonado. Él lo había planeado. Ahí estaba yo con tantos miedos. Con tantas preguntas. Con tanto odio. Con tanto amor. Pero debía ser fuerte. Necesitaba ser fuerte. Por mis hijos. Él solo decía, perdóname. Volveré. Te amo. Fue un error. Y ahí yo, tan joven. Con tan solo veintiocho años. Lo esperé. Me abracé a esa promesa. Que hacía todos los días. Esa promesa de amor. Para siempre. Me abracé al juntos. Para siempre. Hasta que un día. Cuando ya mi cabeza era blanca. Y mis deseos carnales. Habían mermado. Entendí. Que él nunca me amó. Y que con ello. Yo tampoco me amé. Que él solo sentía remordimiento. Por su crimen tan vil. Tan planeado. Tan egoísta. Y que no dejaba de ser egoísta. Pasaron veinticinco años. Esperándolo fielmente. Para entender. Como me olvidé de mí. Para entender. Como. Me olvidé de vivir. Querida Margaret. Al igual que tú. Habemos muchas. Muchas. Que nos abrazamos de promesas. De amor. Que nos abrazamos. Al quizás. Al tal vez. Que nos abrazamos. A recuerdos del pasado. Y nos olvidamos. De nosotras mismas. Nos olvidamos. De nuestros sentimientos. De nuestro valor. De que sí. De que sí tenemos derecho. A exigir. De que sí tenemos derecho. A decir basta. De que sí tenemos que levantar. Muros. De amor propio. A ti querida Margaret. Te abrazo. Le pido a Dios. Con todo mi corazón. Que ayude a sanar a tu corazón. Y de verdad. Que te agradezco. Por haber compartido tu historia. Con nosotros. Y a ti. Que me estás escuchando. Sea vía Spotify. YouTube. Instagram. Facebook. TikTok. Por donde sea. Te lo digo desde ya. El amor es un sentimiento. Único. El sentimiento más fuerte. Bíblicamente hablando. El más hermoso. Pero por favor. Recuerda. Que ese sentimiento. Tiene que comenzar. Por nosotros mismos. Amándonos a nosotros mismos. Y amarnos. Es entender. Cuando algo nos hace daño. Y amarnos. Es entender. Que no importa. Lo que diga la gente. Y que tenemos que luchar. Por nosotros mismos. Si tú no eres capaz. De luchar por ti. Nadie lo va a hacer. Amada. Abrázate. Amada. Lucha por ti. Tú vales tanto. Tú vales tanto. No permitas. Que toda tu vida. Se vea pasar. Delante de ti. Para un día. Cuando ya tus energías. Cuando ya tu cuerpo. Y tu alma. No den para más. Darte cuenta. Por experiencia. Que te olvidaste de ti. Gracias Margaret. Por compartir tu historia. Te amo. Y te bendigo. Y a ti que me estás escuchando. Si quieres compartir tu historia. Si has sido bendecida. A través de una de estas historias. Te invito a compartirla. Recuerda. Que nuestra vida. Es de nosotros. Es íntima. Por eso hacemos historias anónimas. Pero de lo que tú. Creciste. De lo que tú viviste. No tienes idea. De cuántas personas. Puedes ayudar. Compártenos tu historia. Vía DM. En Instagram. Compártenos tu historia. Vía nuestro correo electrónico. LíneasRosaPodcast. ArrobaGmail.com Te prometo. Con todo mi corazón. Que tu historia. Va a ser confidencial. Y que aquí. Hay una comunidad. Que te abraza. Hay una comunidad. Que te dice. Estamos contigo. Te entendemos. Lo hemos vivido. No te avergüences. No te avergüences. Por amar. No te avergüences. Y aprende a amarte a ti misma. También. Gracias por escucharnos. En este domingo. De LíneasRosaPodcast. Nos vemos el próximo domingo.